Y el Ministerio Público solicitó que Mauricio López Bonilla y Manfredo Pacheco, exministro y exviceministro de Gobernación respectivamente, sean condenados a 10 años de cárcel por un fraude en el caso llamado blindados. Según la investigación de la Fiscalía, López Bonilla y Manfredo Pacheco permitieron la sustracción de 32 millones de quetzales con la contratación ilegal de 47 vehículos blindados para la Policía Nacional Civil. Dichos contratos habrían sido entregados a empresas que no tenían relación ni la capacidad para prestar esos servicios a la institución.